Un hombre es sanado de lepra. Relato de un milagro que hizo Jesús. Un día, un hombre enfermo de lepra caminó hacia Jesús. La lepra era una enfermedad muy agresiva en la piel. Los leprosos tenían la piel llena de llagas y con muchas heridas. La mayoría de las personas tenían miedo de contagiarse, así que obligaban a los leprosos a vivir fuera de las ciudades o pueblos. Además de que nadie se les acercaba. Así que, este hombre fue hacia Jesús y le dijo, Si quieres, podrías sanarme. Jesús le dijo, Quiero hacerlo. Y puso una mano sobre él. Inmediatamente, la piel del leproso fue normal de nuevo. Él estaba completamente sano de la enfermedad. Jesús le dijo entonces, No le cuentes a nadie que fuiste sano. Ve y solamente muéstrate a los líderes judíos para que comprueben que estás sano.